Me gustan tus ojos Me gustan tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gustas, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y tiemblo Tiemblo de nervios Sé pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Y soñarte si soy Al mayor de mis placeres Me gusta todo 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 me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Y soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecerme pensando que me quieres Y soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti